Acarme la cigarrera, pres struggle con la carne Pres comigo con la carne, acarme la cigarrera Pres struggle con la carne, acarme la cigarrera Pres struggle con la carne Pres struggle con la carne,数ó y verse pel волca Canso mi verse dedication, y elidento softwares ¡Gracias! 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 Suspiran la verde viña con sus floridos armientos Con sus floridos armientos Suspiran la verde viña con sus floridos armientos Suspiran la verde viña con sus floridos armientos Por sus floridos al viento, la marimba te venera, te lleva en su pensamiento Suspir a tu tierra entera para llevarte muy lento Roquia bandita, por ti suspira en la barra de tu jardina Recapando a la madre de la roquina Poema, poema, la mano la dice Poema, la mano la dice Poema, poema, los juntos de la orilla Poema, los juntos de la orilla Poema, poema, la mano la dice que está andando en consuelo, que me ama siempre, que dure mi janeiro eternamente. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Y subo en la misma manera, voy a subir a la mujer Y subo en la misma manera, con la belleza Y me sigue en la acera Se va sobre los pies sin querer, la tienda de baño Y la tienda de baño, la tienda de baño Y la tienda de baño, la tienda de baño Y la tienda de baño, la tienda de baño Y la tienda de baño, la tienda de baño Tu manera de cantarla, que misterio es el que esconde Que misterio es el que esconde Tu manera de cantarla, que misterio es el que esconde Enamoraste del mundo María del Montero 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 ¡Gracias! 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 El niño me enseñaron la vivencia del rojo. La vivencia del rocío. El niño me enseñaron la vivencia del rojo. Desde el vientre de mi madre, yo lo hice y lo hice y lo hice. Yo hice aquí en el camino, ya lo sentía a la cruzada. El niño me enseñaron la vivencia del rojo.